Cristel Rojas Hola Cristel Rojas amigo de Managua Combate por la medalla en 66 kilogramos Según tengo programado, venia Yauca, Garacha, Chinandega, Antalya, Roliga, Managua Pero no se que paso ahi Esmilice, 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 García Ante Cristel Rojas, ultima pelea en 66 kilogramos Esmilice, 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 Esmilice Trabajando esta muchacha La de León, ahí está, también, ahora Tétal Rojas Atracando a la de Managua B Ahí, a la de León, amigos Vamos a dar algo ahí, a la de León Trabajando muy bien en la de los municipios Ahí está Elizabeth, ahí, en Interligiendo Oye, a Milton, ahí también está Cuatro Gutiérrez Es Milice García Está, Neil deGeräus Aguilar Para who Con Mujerita, doña Blanca Fonseca Atacando a la de Managua B sparks�, ahí a la de León Está讀 إلى a la de León ahí Milice García Está trabajando bien La de los municipios Realiza Es Milice García la de los municipios la de la izquierda la de Manuela Bavé pasado el segundo round es Milice García de León ante Cristal Rojas de los municipios ahí está toda la gente ¿qué te contó con Cristal Rojas? oye, ¿qué está atacando ahí? es Milice García pero mandaron a la de León que se puede con todo atacando Cristal Rojas a la de León con más de 66 kilogramos ahí con Teo ¿qué le hacen a Milice García? no, 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 no sé qué es con Teo está ahí ¿qué van a ver en ella? a ver con Teo la de la derecha la de la derecha la tiene floja la saco a la careta es Milice ya pasaba que eres Milce es Milice entonces es Milice García a Cristal Rojas Bueno, es Tiguantepe, bueno Es Tiguantepe, que está roja Pero ahí está Melissa García, la de León De combate, amigos En 66 kilogramos Está bateando, la de León, amigo Y está trabajando con la gracia, Melissa García En marea de las dos ¡Viva! ¡Viva la gracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gracia! ¡Viva! ¡Viva! Lombarde en 66 kilogramos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 12 segundos Vamos a acabar la pelea Ahí está Le vamos a terminar la pelea Especiale de la pelea Vamos a ver qué dicen los jueces Ya para León ¡Victoria! ¡Nueva campeona! ¡Felicidades! ¡Es la nueva campeona! ¡Oro, oro! ¿Qué tal Rojas, amigos? ¡Esperen, esperen que le den la medalla! ¡Esperen! ¡Medalla de plata! ¡Para que mil ciencias que digan cien antes de León! Ok, está Don Enrique Armas ¡Ella es campeona! ¡Ella es campeona! ¡Ella es oro! ¡Oro! ¡Hola Don Enrique! ¡Medalla de oro! ¡Para que mil ciencias que digan cien antes de León! ¡Para que mil ciencias que notaban el año después! ¡Mada de oro! ahora aquí abajo al lado a todos como usted a todos como usted a todos en la parecida ah, vení ahí, ahí ahí, pues, espérate ahí, pues, espérate felicidades gracias premio el profesor Omar Gutiérrez